Se puede ver en el 2021 un CUBAR que ya no solo tenga algún contacto vecinal y a través de redes sociales, sino de vuelta a la arena política más de lleno, porque se ha visto mucho a través del bloque, del bloque de concejales con Basilota, con Natalia Ruiz. Pero se puede ver de nuevo a CUBAR intervenir de manera más directa en algunas de las políticas, en alguna crítica, en alguna polémica, porque ha estado, pero digamos, más separada en el tiempo quizás por la pandemia. Sí, aparte yo soy muy respetuoso de lo que tienen la voz y la representación, son los concejales. Y bien como vecino, opino, utilizo mucho las redes sociales, porque tampoco está la posibilidad de llegar a los vecinos con esta pandemia. Y hoy el canal de comunicación, donde uno también va viendo y analizando cuáles son las preocupaciones de la gente, y digamos los dirigentes políticos, tenemos que saber qué es lo que le preocupa a la gente. ¿Qué crees que le preocupa hoy a la gente? Hoy creo que en General Rodríguez es fundamental la seguridad, digamos, es clarísimo que es la seguridad. A mí ver al oficialismo representado por sus concejales con un cartel que dice Navidad sin presos políticos, la verdad que demuestra que la agenda del oficialismo no es la agenda de la gente. A mí me gustaría tener un cartel que diga Navidad sin vecinos asustados y encerrados en la calle, sin vecinos que son damnificados, que son golpeados, que son como hoy tiroteados, un vecino prácticamente en riesgo de su vida, un trabajador de la serenísima. Me gustaría un cartel que diga basta de inseguridad, ¿no? Un cartel que diga sin presos políticos, cuando todos sabemos que no son presos políticos, sino que son políticos presos por actos de corrupción. No, porque Boudou tiene una sentencia firme, confirmado todo el proceso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Ricardo Jaime, al cual ellos llaman un preso político, digamos, no puede justificar los yates, los aviones privados, ni todo el dinero que se llevó, que deriva después en el accidente de once donde murieron 51 víctimas inocentes de gente que iba a laburar. Entonces te das cuenta que la agenda de algunos, no es la agenda de la gente, creo que la agenda de la gente tiene que estar puesta en la seguridad y otra de las grandes preocupaciones que tiene nuestro pueblo es la posibilidad de trabajar. La gente quiere trabajar, no quiere vivir más de los planes sociales y de la asistencia del Estado. Yo tengo un montón de mensajes de vecinos que piden eso, que piden trabajo y hoy nadie se está ocupando de eso, ¿no? El tema sanitario, ¿cómo lo viste? Más allá del hospital de COVID, que claro, fue muy positivo, ¿no? Que exista, que esté como opción. Sí, eso se vio positivo. Nosotros tenemos el hospital Sommer, que realmente es un hospital de primera, muy bien conducido por el doctor Marrone. Y después, bueno, el personal de la salud, yo me saco el sombrero y le agradezco siempre. Gratitud, gratitud para el personal. Pero sí muy crítico de la dirección del hospital Vicente López, la verdad. Con el doctor Varela a la cabeza, es una dirección que no está a la altura de las circunstancias, que yo no puedo creer como el intendente municipal. Y yo se lo dije, tengo la tranquilidad en una conversación telefónica de haberle dicho a Mauro que no pague el costo político de seguir sosteniendo esa dirección, porque empezaron a asumir los hechos y empezaron los problemas. En marzo, creo que vos ya me hiciste una primera nota, donde yo hablé de mi preocupación porque cerraba la terapia y necesidad de pediatría, porque ellos habían hecho un acto administrativo y han dejado sin renovación de contratos o revalidas a montones de profesionales. Después saltó el problema de los nombramientos, donde de 40 nombramientos dejaron afuera los que habían trabajado y aparecieron nombramientos que no se sabe de dónde venían y le echaron la culpa a la directora de Recursos Humanos que venía de muchísimos años trabajando en el hospital. Después saltó la beca COVID, donde desde agosto hasta la fecha, el día de hoy, no cobraron una veintena de trabajadores y donde la excusa de Varela es que no, que el ministro, que la resolución, que no sé qué sé yo y nunca se hace cargo. Entonces parece que no se enteró de que es el director del hospital. Y ahora va a haber un paro de 72 horas por ese motivo, porque los trabajadores no cobraron, pero bueno, les llevaron un coro para que les cante en el hospital Vicente López hace una semana. Entonces me parece que el intendente municipal no tiene que pagar el costo político, porque si bien el hospital es provincial, la gente eligió al intendente para que lo represente ante las autoridades provinciales y nacionales en la gestión de quienes conducen el hospital nacional y el hospital provincial. Y me parece que en este caso, como yo reconozco y digo, para mí Marrón es la persona ideal para conducir y seguir conduciendo el hospital Sommer, Varela y su equipo deben dar un paso costado y no sé qué esperan para hacerlo. Me parece que el intendente no puede seguir pagando ese costo político. Tengo la tranquilidad que en el medio de agosto se lo dije. Con eso, digamos, me doy por hecho y yo ya más no puedo hacerlo. A Mauro García le inician una denuncia a raíz de una compra, a la mujer sería, según dicen, de Goyán, del ministro de Salud de la provincia. ¿Qué sabes de eso que te llegó? Sí, mucho no sé, digo la verdad, me he enterado por los medios, o han salido también en medios nacionales. Está bien, que se investigue. ¿Crees que eso puede también ser una cosa que desconoce...? Yo creo que acá, a ver, todo indicaría, indicaría de que el ministro Goyán, digamos, en vez de estar haciendo su trabajo de ministro para solucionar los problemas de la salud de los bonaerenses, ha estado influenciando sobre algunos municipios para brindar los servicios de proveedor que tiene la empresa de la señora con sus socios chinos, digamos, eso está basado en la denuncia. Ahora, ¿en carácter de qué o cómo fue la adjudicación la desconozco? La verdad que no sé si fue una licitación privada. No hay nada que prohíba que la mujer de Goyán se presente a participar de una licitación privada. Dice que fue por concurso de precios. Por eso, digamos, no hay nada tampoco que le prohíba, digamos, desde el punto de vista jurídico, digo, de validez jurídica. No hay nada que le prohíba desde el punto de vista legal presentarse. Quizá desde el punto de vista ético, y sí, viste, es... llama mucho la atención que venga el ministro y que a las 20 días se le adjudique una compra a la empresa de la mujer. Pero bueno, tiene que ver con el lobby que hace el ministro, digamos, para ofrecer los servicios de la empresa de la señora, ¿no? Y quizá las presiones que pueda ejercer o que le haya dicho, mirá, aquí tengo a alguien que quiere participar, bien, sí, bueno, que venga. Y ganó el concurso de precios y se le adjudicó. Digamos, yo, conociendo la ley orgánica de la municipalidad, te puedo decir que de parte del indente no hay una ilegalidad. Sí puede haber, digamos, de parte del ministro, una negociación incompatible con su gestión, y bueno, deberá decir la justicia.